Ejército TV, todo por la patria. Del 1 al 12 de diciembre del 2021, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, atendiendo los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012, y el Tratado de Límites firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe, y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021, desarrollaron operaciones en sus respectivos espacios marítimos, ejerciendo pleno derecho de soberanía y contribuyendo al enfrentamiento de actividades ilícitas en esos espacios marítimos. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.